Dígame el día, decirte mi amor Música Yo necesito decir que te amo, abarca al oído, decirte mi amor Yo necesito que sepan que el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente te conmigo por la casa, y a mi casa te lo sé Cuando sueño conmigo, puedo decir mi amor De la vida, mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Yo necesito que sepan que el ángel que siempre me cura el dolor Y a mi casa, y a mi casa, y a mi casa te lo sé Cuando sueño conmigo, puedo decir mi amor De la vida, mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Cuando sueño conmigo, cuando sueño conmigo Música